Este caso pasó en una fábrica abandonada cerca de la ciudad en las afueras. Todavía no se puede explicar qué sucedió pero de qué ha ocurrido ha ocurrido. Resulta que esa fábrica fue abandonada hace ya unos 80 años. En su época todo era esplendor había mucha prosperidad. Pero con el tiempo los inversores dejaron de utilizar esa fábrica de pisos de madera. Cuenta un tío que ahí trabajaba mucha gente y que hubo algunas ocasiones. Que las máquinas que trituraban el desperdicio de madera llegaron por accidente a caer personas dentro de éste. Ya en su reprive en la fábrica trabajaban menos y menos personas. Al grado que secciones de mutas se iban clausurando y quedando con poca visibilidad. Cuentan que cuando los empleados iban al baño en una de las últimas secciones del lugar. Cuando iban solo se escuchaban ruidos y risas siempre cortadas. También algunas veces llegaban a escuchar. Pasos y se apagaban las luces. Lo cual asustaba mucho a los empleados y decidieron ya no permitir el paso a ese lugar. Pero como todo había ciertas personas que eran incrédulas y se cruzaban a esa otra parte. Andar entre los estantes de madera. Cierta ocasión un par de torturos calentamientos se internaron en el lugar para hacer sus cosas. Estaban en el receso todos estaban comiendo y descansando. Cuando de repente se escucharon gritos de miedo. Donde terminaba la fábrica. El superintendente se dirigió al lugar rápidamente. Y cuando llegó vio a un ser parado con cara de pájaro frente a los desafortunados. Sujetándolos con sus enormes garras por la cintura. El supervisor se quedó paralizado. Sin poder hacer nada. Aquella criatura lanzó unos alaridos terroríficos. Que resonaron por todo el lugar. Levantando el vuelo con sus enormes alas. No sin antes rociar con un líquido verdoso al desafortunado. Supervisor. Que vio como esa criatura se llevó a los dos calentamientos. Habiendo un gran agujero en el tejado. Cuando llegaron las autoridades. Solo encontraron al supervisor tirado con los ojos abiertos. Con la mirada perdida. Y cubierto de ese líquido verdoso. Sin poder moverse. Y repitiendo palabras sin sentido. También vieron el enorme agujero. Que dejó esa criatura en el techo. Desde ese día la fábrica. Se fue a la quiebra. Y fue abandonada. Cuando las personas que pasan por ahí. Miran hacia ese lugar. Cuentan que desde la ventana. Han podido ver una sombra. Con forma de pájaro recorriendo el lugar. Y algunas noches se pueden escuchar gritos terroríficos en el lugar. Con el paso del tiempo. Este lugar luce técnico. Con ventanas y puertas siempre abiertas. El estacionamiento. Abunda. Los árboles sobre el pavimento. Que le da un aspecto tenebroso. Sobre todo en la noche. Yo mismo he pasado por esa calle. Siento un desespero por salir corriendo inmediatamente de ese lugar. Seres alabos. Lloronas. Nahuales. Brujas. Echíceras. Hombres porillas. Duendes. Mujeres de blanco con lágrimas de sangre. Caminos oscuros. Llantos. Murmullos. Rúgidos. Risas. Los ingredientes preferidos de las leyendas de terror. Que pocos se atreven a salir y caminar. Caminos solitarios donde los entes acechan. Para burlarse de impunitos desprevenidos. Saludos amigos. Disfruten historias reales de los ranchos y pueblos en rancherías rurales. Donde te asustan porque te asustan. Siento記player. Donde te asustan.